A ver, me preguntan, ¿cuál sería el concepto de conciencia de la libertad emocional? A ver, para mí conciencia es simplemente la capacidad que tienes de darte cuenta de lo que estás haciendo. De que existes, de que tus actos tienen unas consecuencias y de detectar los actos que hay en la naturaleza y las consecuencias que tienen. Y gracias a eso puedes hacer una previsión de lo que puede ocurrir. ¿Vale? Esa es la primera parte de la conciencia. La segunda parte y la más importante es, todo eso que está pasando, ¿bien? Está basado en unos patrones internos que tengo yo. Todo eso externo, de lo que yo hago y de lo que ocurre. ¿Bien? En la primera parte de la toma de conciencia, claro, nos volcamos en el exterior. Pretendemos cambiar todas las cosas en el exterior. Y generamos una tecnología para cambiar todo ese exterior. ¿Bien? Pero en el momento en que te das cuenta de que tus patrones internos atraen una realidad externa, ¿bien? Ya tienes otra vía de trabajo. Y es, yo empiezo a cambiar mis patrones internos y esa realidad externa comienza a cambiar. Ya es diferente. Entonces, para mí, esa es la toma de conciencia más importante. El darte cuenta de la capacidad que tienes tú, sólo tú, de cambiar toda esa realidad exterior. Que esa realidad exterior, al final, la construimos entre todos. Cierto. No es mi deseo lo que va a ocurrir. Porque yo, cuando vaya haciendo el vaciado de mis emociones, no me voy a quedar con ese deseo inicial. Sino que ese deseo va a ir cambiando. Es como... Ah, es que ya no deseo eso. Ahora deseo otra cosa. Porque como ya no tengo esa carencia exacta, pues me voy a otro lado. Y como me voy a otro lado, lo que obtengo no es justo lo que yo quería. Pero sí que es más armónico conmigo. Conmigo y con todos los demás. ¿Bien? Entonces, en el fondo, este trabajo no es un trabajo de ego, de yo, mando, soy más listo y obligo a los demás a hacer las cosas. ¿No? Porque mis pensamientos se construyen entre todos. Entonces, es simplemente un proceso en el que yo quiero sentirme mejor. ¿Bien? Pues me vacío. Porque sé que eso me va a llevar a situaciones en las que me sienta mejor. Más libre. Eso es lo que te gustó yo siempre. Sí. Si te vas quitando algo que te está como obligando, gritando, presionando, pues vas teniendo más libertad. Más libertad. Vas encontrando otra cosa, te vas quitando más libertad. Más libertad. En el fondo, todo lo que hacemos los humanos, ¿bien? Refleja cómo es nuestra estructura interna. ¿Bien? Y cómo funciona esa estructura interna. Un ejemplo sería, si yo voy al cine a ver una película de la que me conozco al final, ¿bien? No tengo la misma experiencia que si voy a ver una película en la que no me conozco al final. De hecho, hasta lo que valoro son los giros del guión, ¿no? Esas sorpresas que te da el guión. Y dices, ay, esto no me lo esperaba. Bien, entonces sales contento de la película. Pero si desde el minuto cinco dices, vale, este es el no sé quién, este hace no lo cuándo, etc. Y al final la película lo cumple todo, es como, qué aburrido, ¿no? Pues eso precisamente sería la manera nuestra de trabajar. Nosotros no trabajamos desde el guionista que anticipa todo lo que va a pasar y hago los cambios para que ocurra todo eso. No, nosotros vamos viendo un poquito por delante cuáles son los patrones que tenemos activos y vamos soltándolos. Entonces la película nos va haciendo giros y nos lleva a otros sitios, ¿bien? Entonces tenemos que explorar todo eso. ¡Buah, qué sorprendente! ¿Qué cosas nuevas puedo tener por aquí? ¿Bien? Y al final, gracias a este proceso, estás en una película continua de sorpresas. No tanto sobresalto como sorpresas agradables de, anda, pues esto es nuevo, pues me gusta, voy a explorarlo. ¿Bien? Porque si lo supiésemos todo, pues al final, ¿para qué lo vives? Si ya te sabes lo que va a pasar. Bueno, y una última pregunta ya nos ponemos. Nos dicen, si quitas patrones, ¿con qué te quedas? Con libertad. Con la libertad. Tú decides qué quieres hacer. Un patrón es el que decide por ti cuáles son tus actos. Un patrón sería, pues el destino, típico este de los griegos en sus tragedias, que hagas lo que hagas, al final te alcanza.